Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, 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 vamos para allá. Vamos a comenzar un show. ¿Tú lo veis? Es ahí, parece que estás bien, ¿no? ¿Tú lo veis? ¿Tú lo veis? Más fuerte, ¿tú lo veis? Un poquito más fuerte, ¿tú lo veis? ¡Hola! ¡Está bien, está bien! Me presento, mi nombre es Harold. ¿Se escucha bien o muy fuerte? ¿Se escucha bien, no? Sí, está. Me presento, mi nombre es Harold, y hoy vamos a hacer algún juego de mágica. ¿Más? ¿Por qué? Porque hoy se celebra un día muy importante. Hoy se celebra Halloween. ¡Woo! ¿No? ¡No! ¡Ah, no! Hoy se celebra Natal, Natal. ¿You don't know, no? ¡Ah! ¡Meo aniversario! ¡24 años! ¡Ah! ¿Su aniversario? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, ven para aquí! ¡Ven, ven, ven! ¿Está en vergoña? ¡Ah! Hoy, ¿tú lo veis? ¿Su nombre? ¡Sofía! ¡Un aplauso para Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía, me fala! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Me fala! ¿Cuántos años cumple vos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Tres son! ¡Ah! ¡Tres! ¡Tres, por favor! ¡Tres! ¡Tres, sano! ¡Ah! Bueno, yo sé que vos tenés un poco de vergogna, entonces vas a estar, ¿tá? ¡Obrigado por venir a complementar! ¡Un aplauso para ella! ¡Tá! ¡Mais! Vamos a comenzar, vamos a comenzar para hacer un jogo de mágica. Voy a precisarle un ayudante. A ver, voy a precisarle un ayudante. ¿Alguno que me ayude? ¿Quién me ayuda? ¿Una ayudante? ¿Alguien que quiera salir de aquí? ¿Quién? ¿José? ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Oye! ¿Tú ven? ¿Su nombre? ¡Espera, espera! ¡Repite de nuevo tu nombre! ¡Esperate! ¡Hay que apretar el play! ¡Hay que ir para acá! ¡Bueno! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vosé me va a ayudar a hacer una mágica! ¡Mira! ¡Yo tengo aquí! ¡Yo tengo aquí! ¡Un! ¡Un cesto! ¡Una sacola! ¡Mágica! ¡Yo quiero que vos se olie! ¡Si ten algo dentro! ¡No ten nada! ¡No ten nada! ¿No es verdad? ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! ¡A ver si ten algo! ¿Es verdad? ¡No! ¡No! ¡Seguro! ¡Olia! ¡Ven! ¡Olia! ¡Olia! ¡Ven! ¡No! ¡Seguro! ¡Olia! ¡Olia! ¡Ven! ¡Ah! ¡Tá! ¡Mira! ¡No! ¡Ahora sí no tengo nada! ¡Ahora no tengo nada! ¡Mais! ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¡Un pañillo! ¿De qué color? ¡Azul! ¡Berrillo! ¡Ah! ¡Berrillo! ¡Berrillo! ¡Tá! Pon el pano vermelho dentro porque ahora vamos a hacer L sumir ¿Está? ¿Vino con la mamá? ¿El papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? ¡Ah! ¡Vamos! Voy a pasar sumir L No, L No, no A ver Voy a pasar sumir L No, L Voy a pasar sumir L ¿Está? ¡Pá! ¡A la cuenta de U! ¡A la cuenta de 2! ¡Y a la cuenta de 2! ¡A la cuenta de 3! ¡Y el pano sumió! ¡Poji, comprobar! ¡El pano sumió! ¡No! ¿No? ¡Ay! ¡No sumió! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Es que sí! ¡Que hay que soprar! Pon el pano adentro ¡Ya! ¿Ahora! ¿Sabe soprar? ¿No sabe soprar? ¿Sí? ¡Ah! ¡Está! ¡Está! ¡A la cuenta de 3! ¡Uma! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sopra! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡El pano sumió! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Es que sí! ¡Vamos a poder parar adentro! ¡Es que sí! ¡Que hay que falar las palabras mágicas! ¿Cuántas son las palabras mágicas? ¡A la puerta! ¡Ah! 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 ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Abra la puerta! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! 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 ¡Es que eso! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Abra canabra! ¡Sopra! 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 ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Ten que trocar! ¡No te hay que trocar de color! ¡Ten que sumir! ¡Tapón para los dentros! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Todos los seis van a pagar las palabras mágicas! ¡Los! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Los! ¡Tres! ¡Sopra! ¡Ten nada! ¿No te hay nada? ¡No te hay nada! ¡Eh! ¡Muy tu regalo! ¡Toma acceso! ¡Ay! ¡No se learon que él sopro! ¡Están bebiendo cerveja! ¡Hay un Blitz! ¡Van a tener que soprar! ¡No! Ahora vamos a hacer una cosa que no es mágica, pero tiene que ver con la mágica. Mira, a ver si ustedes saben qué es eso. Bolas, ¿no? Sí. ¿Cuántas teno? ¿Cuántas? Muy bien. Yo tengo aquí una vergi, una laranja y una azul. A ver, verde, laranja y azul. A ver, a ver, ¿de qué cor es? Sí. ¿Cómo que es vermella? Sí. A ver, a ver, ¿de qué cor es? Sí. ¿Cómo que es vermella? Sí. Una laranja. A ver, ¿de qué cor es? Sí. ¿Por qué para ir vermella? Sí. Sí. Ay, truce, no truce. May, vamos a hacer malabares igual, con tres bolillas. Una, dos, tres. Malabares con tres bolillas. Con tres. ¡Ay, qué belleza es esta! Malabares con tres bolillas, meciendo la vermelga. Una, dos, tres. Meciendo la vermelga. ¡Ah! Vamos a dar la lluvia. ¿Verdad? 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 Una, dos, tres. ¡Hop! Meciendo la vermelga. ¿Verdad? 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 Ah, vale, espera. Vamos a poner una música, a ver si sabe con una música más y mayor. A ver, ¿por qué? por ejemplo podemos poner esta no, esa no esta vamos y ahora vamos a hacer un juego de mágica juego de mágica que hace con dinero si mira a ver si encuentro aquí dinero complexo pero a ver si encuentro a ver aquí aquí tengo dinero una moeda muy grande mas el dinero uno puede guardar o puede gastar uno puede comprar cosas o puede ahorrar y lo voy a poner aquí en esta caja en esta caja para que la grana suma mira la 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 y sumio ah acá o se para que esta aquí no donde aquí no 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 Ese Va, vos se saben todo, no? Porque yo tengo mais aquí, tengo mais, vale? Entonces, que vamos a hacer? Vos se saben, todos los supermeros que están aquí Mi amigo Va a escoger un ¿Está? Que vamos a hacer? Yo voy a hacer así para vos ser Y vos se te hay que hacer así Y donde pare, el que cogemos, vale? A ver, intenta, a ver Como habría que hacer, así por ejemplo, ahí Y vos se para Y abrimos por ahí Pero para que no haya ningún tipo de trampa Vamos a hacer una cosa Yo voy a poner una sacola en la cabeza ¿Está? Para yo no encerrar nada Ya no encerro nada Ya no encerro nada sin los oqueos Mais Yo voy a poner aquí una sacola ¿Vale? Vamos a poner aquí A ver Amigo Pone el dedo ahí Su dedo ahí Y ahí Empieza a bajar Empieza a bajar así ¿Está? ¿Dónde? Ahí Ahí ¿Dónde? Pala Ahí ¿Sí o no? Un poco más A ver Tú trae el dedo Pasa el dedo así Ahí Pasa el dedo Pasa el dedo nuevamente Ahí Vale Ahí Ahí pasó Ahí A ver amigo El dedo aquí así Y paramos ahí Donde vos se queda Ahí Vale Ahí Él quiso parar ahí Vamos a olhar Que No fala para mí No fala para mí Pero Julqui Mais Vos se no tenía que falar Pero no pasa nada No pasa nada Porque yo iba a adivinar Mais voy a adivinar Que otro día he contado A ver Yo iba a falar Que superhéroe era Mais Vamos a pasar una cosa Espera 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 Vamos a pasar un jogo Que voy a precisar Voy a precisar De Un ayudante ¿Quién me Hay alguien que quiera ayudarme? ¿No? José ya salió José ¿Sí? Ven por aquí Ven, ven, ven Un aplauso para mi amigo Aquí Oye Oye ¿Cuál es su nombre? Lorenzo Lorenzo Fija aquí Porque vamos a hacer Un jogo De mágica Que yo tengo aquí Mira Oye Oye Que tenga ahí Toma Pega Pega Oye Oye Todo lo público Para lá Mientras Yo pego Por aquí Un pincho Que yo tengo 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 dos Mira Tengo dos Pinchos Y Y ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo aquí una Una corda Una corda Una bechiga Un balón ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a encher Y vamos a meter Aquí adentro ¿Está? Uff Y mi amigo Con los pinchos Va a meter Si es que explota Toma amigo Vamos para lá Va Y ahora Vamos a poner una música aquí De misterio A ver Voy a poner Este Vamos Amigos Pega un pincho por ahí Y mete por el agujero Pone por el agujero Vamos No pasa nada Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí No pasa nada ¡Vamos! 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 ¡Saca! 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 ¡Pega! 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 ¡Este! ¡Saca! ¡Mira para atrás! ¡El otro! ¡Ey! ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Amigo! 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 ¡A ver! ¡Amigo! ¡Una miñota! ¡Al darse que vamos a poner para vos... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mira! para vosotros vamos a hacer así oye para al lado oye para al lado así gracias gracias y vamos a dar algo bonito porque es un menino entonces vamos a dar un corazón para vos un aplauso ahora voy a hacer un juego mira ya sé que vamos a hacer no iba a hacer este juego más lo vamos a hacer igual es un juego peligroso no pasáis en su casa no pasáis ¿está? es muy peligroso entonces a ver va ahora esto es líquido es un juego de fuego muy peligroso ¿saben si você brinca con fuego que acontece? faça xixi está vale es un juego de fuego no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!